Nuestro Comité Estratégico de Seguridad y de Salud en el Trabajo emitió la regla que salva vidas con el objeto de prevenir accidentes y generar una gestión permanente de los riesgos en nuestra operación. La regla que salva vidas garantiza una minería segura. Solo podemos operar equipos y conducir vehículos a aquellas personas que se encuentren debidamente entrenadas y autorizadas para hacerlo. Para el control de las energías peligrosas debemos de aplicar siempre etiqueta y candado. Debemos seguir los procedimientos de las tareas de alto riesgo. Debemos seguir siempre nuestra política de alcohol y droga. No podemos deshabilitar ni hacer inoperantes los dispositivos de seguridad de nuestros equipos. Y recuerden siempre utilizar de forma permanente la mascarilla respiratoria. Así contribuimos a una minería segura.